¿Qué es la Fundación Ideas? Desde la Fundación Ideas venimos trabajando en los últimos dos años en identificar y salir con ideas y propuestas importantes, sobre todo en el contexto de crisis en el que estamos. Una de las más relevantes a nuestro entender y que contribuiría a salir no solo de la crisis, sino a reforzar una tasa de crecimiento más sostenido en el tiempo, sería apostar por un cambio de modelo productivo. Creemos que este cambio tiene que estar apoyado fundamentalmente en conseguir que España tenga un mayor nivel de sostenibilidad en todos los sentidos. Entendemos que el pilar de la sostenibilidad, tal y como apunta uno de los principios recogidos en la Declaración de Río del 1992, sería el de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin quitar las posibilidades de crecimiento futuro de las nuevas generaciones. Para nosotros, la sostenibilidad la identificamos desde tres pilares importantes, el económico y el medioambiental, por supuesto, pero claramente el social tiene para nosotros una relevancia muy importante. Creemos que el nuevo modelo productivo tiene que contribuir como mínimo a garantizar tanto la igualdad de oportunidades como la protección social que hasta ahora hemos alcanzado ese mínimo y, por supuesto, conseguir que a futuro tengamos una mayor igualdad y una mayor protección social. Los estudios que venimos realizando en el área de economía y sostenibilidad, al que yo pertenezco, en la Fundación, confirman que existe claramente un círculo muy positivo entre la renovación del nuevo modelo productivo y estos avances tanto en materia de igualdad como de protección social. En los últimos meses hemos venido profundizando en este aspecto tanto en el informe de la reforma de las pensiones, cómo va a beneficiar a España, como en un último documento que hemos sacado sobre la mujer, la economía sostenible, hemos encontrado claros resultados positivos tanto en el mantenimiento de pensiones más dignas para las generaciones futuras, creemos que la reforma del 2011 va a apostar por ello y que supondrá a futuro una revalorización importante de estas pensiones, como en el caso de la mujer, pues claramente, si no hay un cambio de modelo, pues van a estar muy limitadas las posibilidades de que se converja una igualdad infectiva en este punto. En los últimos meses también estamos trabajando mucho en lo que consideramos que va a ser muy relevante, que es garantizar la igualdad de oportunidades, pero en todas las etapas del ciclo vital. Entendemos que ya hay avances importantes en los mayores con la ley de dependencia, pero hay que trabajar también mucho con los jóvenes, garantizándoles una mejor educación, con los niños dotándoles de guarderías, de actividades de ocio, que permitan además compatibilizar la vida laboral y familiar para sus padres. Es importante también seguir corrigiendo las desigualdades sociales, tanto en términos de igualdad, donde creemos que la apuesta por el nuevo modelo va a tener logros muy importantes, como también la integración plena de los inmigrantes en el mercado laboral, en la que ahora estamos trabajando y que creemos que a futuro no vemos una España sin inmigrantes, creemos que la inmigración va a seguir siendo necesaria si queremos tener un crecimiento, como decía, sostenible de la economía española.